Bueno, amigos tomasinos y no tomasinos, bienvenidos. Esta va a ser mi experiencia durante cuatro meses y medio en Perú, Arequipa. La verdad, los invito a que participen en la movilidad internacional. Fue sorprendente, aprendí, conocí, viví una cultura distinta, aprendí la academia de una forma diferente, pensé y analicé las cosas desde otro punto de vista. Lo más importante es que se te abren muchas puertas, conoces personas de otros países, franceses, alemanes, belgas, asiáticas, argentinas, mexicanas, que te permiten conocer un poco más a fondo tu cultura. Les voy a mostrar durante los próximos minutos cuál fue mi vivencia, espero que les guste y nada. De igual modo, les vuelvo a replicar que los invito a que participen en la movilidad internacional, Universidad Santo Tomás, sección Altura, para mí es una de las mejores y nada, espero que les guste. Gracias. 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 Gracias.